Aburrida me voy Me voy lejos de aquí Donde nadie pregunte lo que yo perdí Aburrida me voy Para nunca volver Donde quieras encuentra Quien sepa querer Si preguntan por mi No maldigas mi amor Que duró solamente Lo que dura una flor No preguntes por mi Que no sé dónde voy Ay, qué triste me largo Aburrida me voy Donde nadie pregunte lo que yo perdí Donde quieras encuentra Quien sepa Quien sepa Si preguntan por mi No maldigas mi amor Que duró solamente Sé lo que dura una flor No preguntes por mi Que no sé dónde voy Ay, qué triste me largo Aburrida me voy De la flor Gracias por ver el video